¿Qué pasa con mis lentes? 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 Está contentísimo. ¿Qué pasa con mis lentes? 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 ¿Estamos...? ¿Cuándo apareció esa bici ahí? ¿Qué pasa con mis lentes? 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 Si, ahí veo los camiones como para no verlos Está... Está la aviación... Literalmente... Rarísima Si, freaky Totalmente Ahora estamos volando Y ahora viajamos Comillas, viajamos A la velocidad de la luz Y esto de acá que es Wow, que es esto No llega a verlo Wow, ouch Que no termino de ver por donde hay que pasar Están todos mega Wow, la moto va como más rápido, ¿no? Tengo entendido que si usamos este traje Como que aumenta la velocidad real de la moto Estamos en un juego ahora En Tron Y cruzamos un portal Si, me está llevando por unos lados el túnel Wow, me está mareando la luz Embrace los colores, mi amigo Ajá, lo estoy haciendo Bleh Si, está rarísimo Porque no hay profundidad O sea, ni siquiera se siente Que estoy manejando sobre algo llano Eh, 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 ¿qué? ¿Para dónde voy? Eh, eh, no A ver, ahí Si va queriendo No entiendo No termino de Ah Estoy intentándolo Entiendo Literalmente estamos así Que rara misión esta O sea, divertida, sí Pero rara Estamos contentísimos Demasiada cerveza Por eso no tienen que tomar alcohol Ajá, sí Es alcohol Lo juro Juro que es alcohol ¿Y ahora dónde vamos a aparecer? ¿Hola? La pantalla en blanco ¿Conejo? Eh, ¿por qué tengo ropa de la revolución? ¿Qué conejo? Estos conejos no Ah, ya Esa, ese ¿Qué conejo? No alimenten demasiado a sus conejos Si no quieren que pase eso Qué difícil que es apuntar La mira como que se va moviendo A ver, otro más Conejos gigantes Eh, ser gigante Y poder comerme potencialmente Eso, eso ¿Les parece un buen motivo? Wow A ver, es mega difícil apuntar Porque al estar tan Felices La mira como que no da El lugar que tiene que dar Corremos, corremos Estamos con ropa de la revolución Inglesa O piratas Como les guste más O sea, un poco de lo mismo Y ya está Ay, la luz solar ¿Cómo llegamos hasta acá? Estamos literalmente en el norte Pasamos de lo más del sur A lo más del norte ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué estoy volando? Eh ¿Qué? ¿A dónde me llevaron? ¿Qué están haciendo conmigo ahora mismo? ¿Qué están haciendo conmigo ahora mismo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy cayendo? Me recuerda mucho a una misión del modo historia Todos están cayendo conmigo Vuelve ¿A dónde? Caemos como misil Ok, no morí Wow Just wow I don't even know what to say guys How cray cray was that? We've been to the other side together We've bonded This is the shit right here The government should be putting in the water supply Baduk-a-duk Dax está muy loco ¿Y ahora qué? Bueno Vamos a comprar un par de revistas A ver si acá tienen algo para Hola Tengo resaca ¿Tienen algo para la resaca? Ah, sí, mira Qué misión rara Y divertida a la vez That was a fucking trap This shit is better than I could have imagined I just did another hit I don't know if I'm really on the phone to you Or if I'm a pocket of a banana We are going to get this entire city out of its mind We got a few loose ends to tie up before phase two though Stop by when you can Next stop Infinity Dax está loquísimo Ok, ahora sí Vamos a continuar con la quinta misión Si no me equivoco Después de haber estado bastante contentos Así que Continuamos con La quinta misión Ahora sí Estamos en La quinta misión Haz la guerra No el amor Llamamos a nuestro querido mecánico Y a ver qué tiene Dax Para contarnos Después de que llamemos nuestra moto La Batty Como siempre La vieja confiable Y a ver qué nos dice Dax Bueno, tenemos que ir hasta El campamento hippie A ver qué tenemos que hacer con los hippies Good to have you on board, my friend I find your burning silencing Vigorating It's good Because we've got a situation here Our intelligence department Has identified some competition In the tripping walls business Hairpiece Fresh meat This whole state is infested with them Once upon a time Hippies were freaks Goddammit Murders Cold leaders trying to get into the record business Now they've all got MBAs Trust funds Jobs And I find These fuckstains are corporate America And a stupid fedora But on water down acid Like it's a fucking normal remedy It's everything we stand against El campamento hippie Y Tenemos que liquidar todo Tenemos apoyo de Dax Y de La peleadora A ver La luchadora Lucha creo que se llama Y vamos a destruir equipamiento de laboratorio A ver si directamente Desde la carpa podemos A ver Apretamos el P4 Ah Que estaba con las de proximidad A ver Molotovs Que explotó Le quedamos rápidamente Un buen disparo de cabeza Resetado por el doctor A ver Otro más Cuidado ahí Que me parece que le apuntamos Pero no Vamos Vamos No tengo ningún daño Cerebral compa Hasta ahora si cayó Y acá Uff Había explotado algo Y acá un poco más de lo mismo Y a ver Que es lo que hay que explotar No sé que hay que explotar Tiramos a lo loco Wow Oh oh Creo que me muero Creo que me muero Ah Pequeño fallito Pequeño fallito Puede pasar Bueno Ahora tenemos un buen ángulo Para disparar Vamos a aprovechar Que tenemos el franco Ahí veo a alguien No encuentro Nadie más Vamos por acá A ver Vamos a bajar Nos deequipamos Y hay que hacer volar Las carpas En pocas palabras Al costo Ahí está No lo encontraba Nos cubrimos un poco Vamos a ponernos Un buen chalet Con antibalas Que justo recargué Hace poco Hay que comprarlos En el Amunation Por si no saben dónde Son pequeños detalles Que por ahí Uno no le presta Tanta atención A ver Hacemos volar Esto de acá Por los aires Y por qué No explota ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Algo tiene que explotar A ver Con cuidado De no volar por los aires Como un barril Capaz que explota Bueno ahora sí No No estaría entendiendo bien Cómo es la mecánica Me imagino que es simplemente Tirarles granadas Y hacer que vuelen por los aires Pero no sé por qué tantas Luego que tienen un vehículo Se cubren Vamos Ahora sí La verdad que este arma Nos está acompañando Desde que somos nivel 1 Así que imagínense De buena que es Porque la recomendé Es muy muy buena Literalmente nos salvó De un montón de aprietos Y está Con las mejoras comunes Ni siquiera al máximo Uf Esa salió afuera La puntería De granadas No está muy ahí A ver ¿Qué más? ¿Qué más quiere caer Ante mi arma? ¿Por qué no me sale? Está agonizando Bueno vamos a continuar Cuidado con que Acá hay uno Listo La granada Como tiene que ser Para que todo vuele Por los aires Listo Ahí está Y queda la última ¿Correcto? Sí Queda la última Vamos ahí Vamos a ponernos Otro chaleco Y cogemos hasta el full Listo Ahora sí Ya tenemos un poco más de vida Wow Que en un segundo se fue No dura nada de nada El tema de la vida El tema de los chalecos A ver Creo que son garrafas Y me podría haber ahorrado Todas las granadas Ay 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 Si me hubiera ahorrado Las granadas Ahí hacemos que caiga uno Que caiga otro Y sigue estando la carpa encima A lo mejor hay otra Tal cual Wow Ahora sí Que se fue todo por los aires Y ya está Listo Bien Tenemos que encontrar una camioneta A ver Donde hay alguna Esta de acá mismo sirve O no puedo subir Si Si se sirve Y tiene las ubicaciones Y hay que destruir camionetas de reparto Ok Nos vamos a ver cuando haya destruido la camioneta indicada Ya estamos con las camionetas de reparto A ver si podemos encontrar la que es la indicada Finalmente Tuve que destruir todas Para encontrar la que de verdad era Nos queda un largo viaje hasta allá Así que nos vemos cuando llegue Bien Ya estamos en el campamento altruista Vamos a ver si podemos estacionarnos por acá Vamos a equiparnos hasta los dientes Llenarnos de escudo De todo Porque Ya sabemos que acá hay muchísima gente Siempre la hubo Siempre la va a ver Y siempre la hay Así que vamos por acá Y tenemos que Básicamente Destruir todo Correcto Es básicamente Liquear a la competencia Vamos por acá Destruimos las camionetas de reparto A ver si con el Ahí si nos deja apuntar Perfecto Uno menos Y vamos a ver si conseguimos Llegar vivos a las próximas Porque son Muchos enemigos Pero muchos muchos enemigos Vamos por este lado de acá Venimos Y vamos por Esta que está justo arriba A ver si es posible Con una granada Que llegue Que llegue Que llegue Y explotan Nice Y queda la última A ver si Disparo de cabeza Perfectísimo Ahí nos ponemos un poco más de escudo A ver si es posible Wow En un momento nos desgastan En un momento Nos dejan sin vida A ver si es posible Liqueamos Hacemos un poco de espacio Tío que linda las mariposas Y ahí cae la última Listo Y ahora que La valquirie Que pajarito Dax ¿A dónde me metiste A mí solo? Ok Está justo ahí Pensé que iba a estar más arriba Pero no que está en rojo Y le disparamos Nice ¿Y ahora? ¿Qué tal? Ok Ahora tenemos que escapar A ver si es posible Hacerlo sin morir Ahí disparo Ciegas Totalmente Ahí hacemos un poco de espacio No hace falta matarlos Con que caiga Ya nos da un pequeño margen De tiempo suficiente Como para escapar Eso va a servir Para varias misiones En general Y ahora vamos Por el campamento altruista A ver si es posible Salimos volando de acá Y me parece Que es poco más ¿No? ¿Es el fin de la misión o no? Wow Sí, sí que lo es La terminamos épicamente Básicamente Por acá vamos a ir dejándolo Espero que lo hayan disfrutado Ya estamos llegando A lo que es el final Del DLC De las Brock Wars Estamos terminando Todas las misiones de Dax Y poquito más Espero que lo estén disfrutando Darle al like Suscribirse a todas esas cosas Y nos vemos con próximos episodios De GTA Online Chau chau Hola aании de Deep siamo No 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 ¡Gracias!